Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Montserrat Ruiz, que regresa este 4 de noviembre en UFC Sao Paulo, se va a enfrentar contra Eduarda Moura. Primero que todo, Montserrat, hace un tiempito que no hablaba contigo, creo que desde tu primera pelea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal Dani? Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias, gracias otra vez por esta oportunidad, este espacio. Sí, y encantado de verte de regreso, porque yo sé que en tu tiempo en UFC has tenido ciertos problemas que no te han dejado de ser muy consistente, entonces acá muy entusiasmado de verte de vuelta en el octágono. Cuéntame, ¿esta pelea la tomaste más o menos, si no estoy mal, como casi dos meses con anticipación, reemplazando a otra peleadora? Corrígeme en ese dato, ¿más o menos como dos meses, mes y medio? Sí, más bien como un mes y medio, tomé la pelea, pero sí, sí. ¿Eso para ti cae en corto aviso? ¿No es un estilo como Volkanovski, Makashev, 10 días, pero a la misma vez no es un campamento, una anticipación así muy larga? En tu mente, ¿cómo categorizas eso? ¿Corto aviso o no? Sí, podría decírselo así porque yo quería un espacio para volver a regresar como para febrero y así para prepararme, pero pues se presentó la oportunidad y pues hay que tomarla, estamos preparándonos. Sí, y va a ser en Brasil, obviamente en Sao Paulo. Nunca has peleado en Brasil, si me estoy mal. No sé si tenías eso como meta en algún punto de pelear por allá. Algunos peleadores sí, otros no quieren pegarse el viaje. ¿Cómo ves esto de pelear en Brasil? Pues la verdad a mí sí, pues en cualquier parte que me digan, yo voy a pelear porque es lo que me gusta hacer, ¿no? Pelear y pues también pues para conocer, está padre, ¿no? O sea, fuera de la pelea, pues también está padre ir a conocer. Sí. Pero realmente si me dicen, tienes que ir a pelear hasta Abu Dhabi, pues voy hasta Abu Dhabi, a cualquier parte pues voy a estar lista para donde me digan. Y pues sí. Ah, súper. Y oye, ¿te planeas quedarte un tiempo después o llegar un poquito antesitos de lo que es el Five Week? Pues no, realmente no tengo planeado quedarme. Vamos a llegar, si no estoy mal, llegamos el 31 de octubre y pues nos vamos enseguida del 5 de noviembre. Entonces no vamos a tener como margen para conocer, pero pues ahora sí que por encinita. Sí, sí. Oye, y en cuanto a tu peso, pues esta pelea de 115 libras, tomar la pelea en corto aviso, ¿es más complicado o tú por lo general tienes un recorte relativamente cómodo? Pues realmente yo camino en 117, 118, no me afecta mucho. Realmente yo ahorita lo que tengo que es comer bastante y ya cuando se acerca la pelea y hago un corte mínimo. Pero a veces ni el corte hago porque pues vea con el puro entrenamiento y ahí lo bajo. Entonces realmente pues sí me estoy alimentando súper bien. Y más bien creo que es por la estatura que mi peso es muy, muy bajo. Sí, sí, porque de fuerza, pues de lo que hemos visto en los combates no has tenido carencias de eso. O no sé si de pronto tú te has sentido distinta ya en el combate con peleadoras de 115. No, no me he sentido distinta, al menos que uno se enferme o le pase alguna cosa, ¿no? Como que le dé gripa o algo así, pues ahí sí ya afecta la fuerza. Pero realmente yo me siento fuerte, me siento rápida y pues yo creo que también el estar chiquita me hace estar más ágil, ¿no? Y salir de alguna situación. Claro, sí. Y oye, toca mencionarlo, pues vienes de dos derrotas desafortunadamente. Estas dos derrotas te ponen presión entrando a un tercer combate. ¿Cómo te sientes al respecto de esta época o este capítulo, por decirlo así, de tu carrera? Pues sí, desgraciadamente llevo dos pérdidas, pero pues eso no significa que no vaya a querer seguir adelante en ganar. Mi objetivo es ganar, llegar y pues ser lo más contundente posible. Me estoy preparando súper fuertísimo. Este, mentalmente y físicamente me siento mucho, mucho mejor y pues este, eso es lo importante que yo voy a llegar y pues vengo con esa, ahora sí que con esa espinita que tenía adentro por estas dos pérdidas, voy con eso y o sea, eso es lo que también me da como que la motivación y el plus de, ahora sí, vamos, esta es la buena, ¿sabes? Claro, sí. Y oye, no es por quitarle crédito a tus oponentes porque peleaste con peleadoras por futuras y pues en UFC pues estás peleando con las mejores. Literalmente peleaste con Amanda Lemosh que no hace mucho estaba peleando por el cinturón contra Zhang Weili, pero de parte tuya, ¿qué crees que faltó en esos dos combates? Ya reflexionando, ¿qué crees que faltó de tu parte en esas dos peleas? Yo creo que en mi primer combate con Lemosh, yo creo que ahí fue, pues este, que entré muy atrabanjada, fue, yo creo que más de inteligencia en esa situación y pues realmente yo no me sentía noqueada, me paré de muy rápido, el refe y la paró, no, tampoco estoy diciendo que Lemosh no es mala, o sea, es una excelente peleadora, lo dijimos ya, ya, ya este peleó hasta por, este, por el campeonato. Y pues este, esta segunda igual, este, también no, no fui con cualquiera, fui con una campeona mundial de jiu-jitsu, o sea, y yo creo que ahí también, pues, voy a regresar a mis bases, que ahora lo que estoy haciendo en lucha y todo, fue eso lo que me falló. Y pues ahora es regresar a eso, a mis bases, a fortalecerlas y también siento porque dos años fuera, no es fácil, dos años fuera de estar peleando y así, pues también como que se oxida el cuerpo, ¿no? Ya, pero ya llegando ahí, ya, ya como que sientes, dices, ah, ya llegué aquí. Entonces, este, reflexionando todo eso, pues sí, me, me, me puse a pensar en eso y ahora, pues ya, a lo que sigue. Ya, eso ya pasó, pasamos la página y, pues ahora sí que a ponerse un, un chicle de menta, ¿no? Para amar el sabor de boca que tuve. Sí, 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 claro. Y oye, para la gente que no sabe, ¿nos puedes explicar ese tiempo que no estuviste activa, peleaste contra Lemosh en el 2021 y luego no te dimos hasta el 2023? Si nos puedes explicar qué fue lo que te sucedió en el transcurso de esos dos añitos. Pues, en ese transcurso tuve una lesión de rodilla, me, me fui, me hice unas resonancias, tenía, este, los meñiscos destrozados, entré en cirugía en diciembre y me, me operaron, me operaron los meñiscos, pero a un momento de haber entrado el doctor, pero para esto, yo ya había tenido una cirugía anterior en mi misma rodilla. Entonces, este, me habían puesto un injerto de cadáver, este, de ligamento cruzado y, pues ya, no, pasó el tiempo, viene este otro problema que vuelve el dolor, ven que tengo los meñiscos destrozados, entra el doctor a la cirugía, pero lo que no se dieron cuenta en la resonancia es de que ese ligamento que me habían puesto, el injerto, ya estaba otra vez roto y, además, me habían hecho una mal cirugía porque lo habían colocado mal, lo habían colocado en una posición más arriba de lo normal. Entonces, eso también me afectó y me estaba saliendo una callosidad en la rodilla, me quitaron esa callosidad y después pasa esa cirugía de diciembre, me dicen, en tres meses regresas para reconstruirte y ponerte un ligamento nuevo. Entonces, me volvieron a operar tres meses después, duré nueve meses en reposo sin poder caminar y luego ya llegó el fortalecimiento y ya, en cuanto volví a empezar a entrenar, fue cuando, pues ya regresé a pelear. Entonces, pues realmente eso fue lo que pasó y, pues fue un proceso duro y largo y, este, pero ahora ya estamos de regreso y es lo importante. Sí, sí, claro. Y me alegra que ya estés saludable. Yo me rompí un menisco y eso fue un dolor, pero cansoncísimo. Para ponerse uno el pantalón, todo lo que sea, eso es insoportable. Todo, todo y, pues, yo entrenaba así y les decía, me duele mi rodilla, me duele, me duele. Y, este, a veces iba sentada y me dolía mucho. Hasta que no hubo las resonancias. Pues, no, pues, traes ahí todo desgarrado, pues, por eso te duele. Y hasta que no, pero, pues, uno como que tiene el umbral del dolor así elevado. También uno que es peleador, como que a veces no sientes tanto las lesiones. Cuando son graves, no sientes que son graves. Hasta que no vas y te revisas y dices, hey, traes esto. ¿Cómo es que no sientes? Claro. Pero, bueno. Sí, y mencionas que para esta pelea quieres regresar a tus bases. Mucha gente no sabe, o, bueno, hay gente que sí también, pero tú tienes un background muy prestigioso en lo que es la lucha, ¿no? Si no estoy mal, pues, estuviste en el equipo nacional de lucha de México y, pues, se ven tus peleas, obviamente, que tienes muy buenos graves y control. ¿Sientes que en lo que ha sido tu carrera dentro de UFC no has podido mostrar eso al 100% o cómo te sientes cuando dices que vas a regresar a lo que son tus raíces? Sí, así es. Siento que no he podido hacer lo que realmente hago, mi lucha, y, pues, es eso, ¿no? El también regresar a mis bases es el saber defender, el volver a poder defender y que no me lleven al suelo. A eso me refiero, ¿no? Y también, pues, fortalecer mis armas de arriba, fortalecer mi striking y, pues, de ahí, este, yo, yo me considero una peleadora agresiva, ¿no? Esta última pelea no me sentí como, como soy yo realmente, como una peleadora agresiva. Entonces, eso también es como regresar a mis bases, regresar a lo que yo soy. ¿Cómo quiero llegar? ¿Cómo quiero salir? ¿Si pasiva o más agresiva? Entonces, eso es como lo que me ayudó a reflexionar en este tiempo. Ah, súper. Y, oye, cuéntame, me imagino que ya han hecho, pues, Gameplan y ya han estudiado a Eduarda Moura, a tu oponente. Cuéntame, ¿cómo ves esa pelea? ¿Cómo ves la pelea desarrollándose en cuanto a las habilidades de ella y las habilidades tuyas? ¿Qué esperas de Eduarda Moura ahorita este 4 de noviembre? Pues, realmente no encontramos mucho contenido de ella. Este, si acaso la pelea que tuvo en Contender Series, que la terminó rápido, que luego, luego fue al derribe y, este, y ahí la terminó. Entonces, este, pues, nos estamos basando un poco en eso y en que sabemos que es yulitera. Entonces, este, el defender, poder golpear, contragolpear y en cualquier momento, si yo me siento segura, llevarla al suelo. Y, así, eso es lo que estamos planeando hacer y, pues, ser agresivos, ¿no? Ser agresivos porque lo que escucho también ella es agresiva. Entonces, pues, la que salga más agresiva, pues, ahí va a estar, va a estar chido. Sí, va a ser un combate fenomenal. Y, oye, también déjame preguntarte otra cosita ya fuera de las peleas. Tus tatuajes, ¿cuántos tatuajes tienes? No sé si hasta conoces la cuenta. No, realmente ya perdí la cuenta desde que me hice la manga porque ya como que se hizo uno, ¿no? Entonces, pues, sí tengo varios en las piernas, este, en la espalda, tengo, pues, en el brazo, tengo en la cabeza. Antes, pues, me rapaba, ¿no? Me rapaba de los dos lados y tenía una cicatriz y me dije, ah, pues, me hice ahí un tatuajillo. En la oreja, atrás de la oreja, todo el cuello. Las costillas también tengo. ¿Cuál te ha dolido más? Este, Pues, yo creo que este, este, estas letras. Sí. ¿Una sesión o? Porque siento yo, no, fue una sesión. Y, de hecho, este, según esto, pues, no está terminado. Yo le dije, ya, sí, déjamelo así. Porque todavía me le quería meter sombreado y unas telarañas, así, entre las letras. Pero dije, no, ¿sabes qué? Así, porque también si me le metes sombreado y telarañas, se va a ver después como una masa y una plasta negra. Así, de lejos van a decir, ah, es una plasta ahí negra. Entonces, ya, dije así, pues, se ve así como que, pues, ya, los huequitos y se ve que son unas letras. Le dije, así, déjamelo ya. Porque también ya no aguantaba, o sea, aquí me hacía y sentía que me estaba haciendo acá, hasta acá. Me hacía aquí y sentía que me hacía todo aquí, no, horrible. O sea, como que se corría el dolor en otras partes. Sí, sí, sí. ¿Cuál dirías? Pero siento yo, siento yo que es cuando ya, o sea, el primer tatuaje como que lo aguantas más, pero ya cuando ya llevas varios, como que ya, como que tu dolor ya, ya no aguantas tanto. Y la verdad, ya los últimos, sí, pues, por ejemplo, para esta manga sí utilice una pomadita. Sí, sí, sí. ¿Tienes planes para más o ahí paras? No, sí, sí quiero hacerme otra manga de este lado y, pues, las piernas también, cubrirlas. Claro. Y, oye, ¿cuál dirías que es tu favorito si es que tienes uno y por qué? Tengo un Pennywise y un Capitán de Spaulding. Son payasos. Me encantan los payasos y más si son de terror, de las películas así de old school. Me gustan mucho las películas de terror old school. Las nuevas no tanto, porque, no sé, como que las historias no me gustan tanto. Pero me gustan más las clásicas y tengo dos tatuajes y están hechos como realistas y están en mis pantorrillas. Ya. ¿A qué edad viste It, la original? Como a los 6, 7 años, me acuerdo. Las veía mi hermano mayor y yo pensaba que era de comedia. Sí, yo pensaba que era una película de comedia y a mí me daba risa. Y luego ya hasta que después me la ponían ya así, ya de grande que la vi, dije, ah, no, pues si es de terror, la escena del baño y todo. Pero yo pensaba que era así como de comedia, igual la del exorcista y así. Yo vi, yo vi, yo vi cuando tenía como si, como 7 o 6 años también por mi hermano mayor y quedé traumado. Y a mí, sí, no, no me gustan los payasos y desde ese entonces yo, nada que ver. Sí, pero vi la más reciente, las más nuevas y son buenas, sí, pero la original no hay nada, o sea, no hay nada más miedoso que la original. Sí, 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 es que esa impactó. Sí. Y a mí como siempre me gustaban los payasos y en las fiestas, cuando cumpleaños, mi mamá me llevaba payasos. Entonces cuando yo vi eso, dije, ah, es de comedia, es de risa, es un payaso bueno. Claro. Pero porque no lo veía completo, porque tampoco mi hermano era de que ve la completa, o sea, veía pedazos y decía, ah, es de comedia. Y no la veía yo completa, pero ya cuando crecí la vi completa, dije, ah, no, no, no es de... Sí, 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 está genial, está genial. Vale, González, pues un placer hablar contigo, toda la suerte del mundo este 4 de noviembre contra Eduarda Moura, pinta para ser un combate fenomenal y, bueno, aquí entusiasmados de tu regreso y de esta gran pelea. Así que muchas gracias por tu tiempo y nuevamente toda la suerte del mundo. No, pues muchas gracias a ti por el tiempo y pues vamos con todo este sábado. Gracias. 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 Gracias.